Reza con nosotros este antiguo santiguado para pedir sanidad y restauración a Jesús, nuestro Dios que todo lo puede y nos ama. Amén. Cuando veas esta cruz, debes hacer la señal de la cruz a la persona que quieras ayudar. Si te rezas a ti mismo, puedes persignarte o hacerte la señal de la cruz en el pecho o en el estómago. Comenzamos. Invocamos la divina intercesión de Jesucristo. Invocamos la divina presencia de Jesucristo. Imploramos a Jesús, fuente de misericordia y amor eterno, para que nos bendiga con su gracia sanadora. Amén. Que su presencia sea el bálsamo que restaure nuestras almas y cuerpos. En su sagrado nombre decimos, Amén. Rogamos, Señor Dios nuestro, Creador del cielo y de la tierra. Que así como formando al hombre de barro, lo hizo a su imagen y semejanza. Así también para alabanza y glorificación de tu nombre. Por favor, libre y preserva a esta criatura de toda enfermedad y de este dolor. Amén. En el nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sorcizo y señalo con la señal de la Santa Cruz. En el nombre de la Santa Cruz, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sorcizo y señalo con la señal de la Santa Cruz. En el nombre de la Santa Cruz, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sorcizo y señalo con la señal de la Santa Cruz. Amén, 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 Amén. Por virtud te libre Dios y te cure de todas tus enfermedades y de este dolor. Amén. Amén, 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 Amén. Asimismo, te sorcizo y señalo con la cruz, en nombre de Jesucristo Nazareno, Señor y Redentor Nuestro. Te salve de todas las enfermedades y de este dolor. Y quiero que quedes curado de todas tus enfermedades. En honor y alabanza del mismo Jesucristo Nuestro Señor y al Santísimo Nombre de Jesús. Así sea. No mirando tan divina persona, que se refiera a tan altos y soberanos misterios, que yo creo que son verdaderos. Con buena fe os suplico, Señor Dios, para mayor honra y gloria os dignéis. Y saneis a esta criatura de esta enfermedad que en su cuerpo tuviere. Amén. Que Jesucristo de todo mal y peligro te defienda. Y así, según el mal que padezcas, sea mal maligno o mal malvado, así como vino, sea llevado. Y yo te lo corto con mi mano poderosa y Dios con su mano de gracia lo sane. Y yo te lo corto con mi mano poderosa y Dios con su mano de gracia lo sane. Y lo bote al fondo del mar, donde no crezca ni permanezca. Amén. Recemos ahora juntos un credo. Creo en Dios Padre, todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia y del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Este credo y este rezo santiguado que te tengo rezado. Se los ofrezco a Jesús sacramentado. Y así como Jesús entró en Belén. En el cuerpo de... Salga el mal y entre el bien. Y si esto no basta. Bastará la gracia de Dios que es grande. Amén. Y si esto no basta. Bastará la gracia de Dios que es grande. Amén Jesús. 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 Yo te pido. Yo te ruego. Amén. Amén. Si te gustan las oraciones antiguadas. Te dejamos la lista completa de las oraciones antiguadas de las rezadoras canarias. Que Dios te bendiga siempre.